La partición palestina por Naciones Unidas creó el Estado de Israel y declaró que Cisjordania es territorio palestino, pero la ocupación ilegal dura 76 años en un régimen de apartheid, un sistema de privación de derechos a los palestinos que viola el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. 12 meses de castigo militar colectivo que han generado una catástrofe humanitaria sin precedentes. Gaza ya es hoy un lugar inhabitable donde han sido asesinadas más de 42.000 personas, decenas de miles están bajo los escombros y 100.000 más están heridas o mutiladas. Israel ha convertido a toda la población palestina en objetivo militar y también en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este asistimos a esta escalada de violencia, a este castigo colectivo. Según las organizaciones de derechos humanos, palestinas e israelíes que nos han pedido presentar esta iniciativa, Israel realiza las siguientes prácticas de castigo colectivo en Cisjordania. Endurecimiento de las restricciones de movimientos a palestinos, incursiones militares constantes y detenciones masivas de civiles, usurpación y anexión de tierras palestinas, expansión de asentamientos ilegales, agresiones impunes de colonos israelíes sobre la población palestina, porque la ocupación israelí en Cisjordania se mantiene tanto sobre el control territorial como sobre la limpieza étnica, anexionando permanentemente territorios de los que previamente se ha expulsado a la población palestina y se han construido asentamientos ilegales, lo que está haciendo inviable cualquier Estado palestino. Israel se apropia de todo el territorio existente, desde el río hasta el mar, desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Y según Naciones Unidas, desde el 7 de octubre del año pasado hasta julio de este año, Israel ha demolido o confiscado 1.179 construcciones palestinas en Cisjordania y Jerusalén Este y ha desplazado violentamente a 2.700 personas. A la vez han encerrado a la población de Cisjordania mediante 829 barreras físicas que impiden la movilidad y el acceso a hospitales, colegios, empleos, cultivos, rebaños o el acceso de trabajadores humanitarios y, por supuesto, de testigos, de periodistas. Israel ha hecho la mayor confiscación de tierras en Cisjordania desde 1990, 23,7 kilómetros cuadrados. En junio de este año, Israel aprobó la legalización de cinco asentamientos ilegales en Cisjordania, lo que ya hace un total de 278 asentamientos ilegales. Son casi 500.000 colonos israelíes los ya transferidos a Cisjordania, organizados paramilitarmente y convertidos en herramienta de limpieza étnica. Naciones Unidas denuncia que desde octubre del año pasado los colonos israelíes han realizado 1.122 ataques contra palestinos, provocando 554 muertes, 131 de niños, obviamente todas sin que intervenga la justicia de un Estado que se dice Estado de Derecho. Ha desplazado violentamente a la población de 235 hogares en 29 comunidades palestinas. Simultáneamente, Cisjordania se ha visto sometida a la mayor operación militar israelí en 20 años. Se han llegado a usar aviones de combate y drones contra la población civil en ciudades como Jenin, Tulkaren, Nablus y Tubas. Es decir, un grave crimen de guerra. Al menos 9.700 personas palestinas se encuentran en Cisjordania detenidos como prisioneros de seguridad o detenidos administrativos sin cargo, sin derecho a la defensa, sometidos a malos tratos y condiciones vejatorias, abusos sexuales como forma de castigo, sin debido proceso y sin saber la duración del encarcelamiento. Y al menos entre estas personas hay 80 mujeres, 250 menores, 62 periodistas y 600 se encuentran incomunicados. Son ya 53 los detenidos administrativos muertos en prisión en los últimos años. Son secuestrados por Israel, rehenes, en los términos de las convenciones de Ginebra de 1949 y del Estatuto de la Corte Penal Internacional, sin matices. El pasado 19 de julio la Corte Internacional de Justicia emitió una nueva resolución reiterando que la ocupación prolongada durante 57 años sobre estos territorios palestinos es ilegal e instó a la comunidad internacional a abordar urgentemente estas graves violaciones del derecho internacional en Cisjordania que están en absoluta impunidad. Solicitamos a esta Cámara que apruebe esta petición que, como he dicho, es una propuesta de organizaciones israelíes y palestinas defensoras de los derechos humanos.